y señores ya terminé de bordar todo llevo ya he bordado todo lo que lo que he debido de bordar ya miren ya está acabado todo ahora que vamos a hacer lo doblan en dos justo miren ya por el revés por el revés justo aquí me está la florcita me cosen la ponen justo en la hojita ahí y porque esto va a ser para la tapa se acuerda que lleva la tapa y colocamos el pega pega no entonces así dejan su espacio fíjense de la florcita porque según el vídeo también se ha puesto así que pongan entonces ahora que vamos a hacer lo cosen lo cosen sólo esta parte igual la parte del forro lo cosen lo cosen listo ahora que vamos a hacer una que van cocir los costados van a coser de esta forma vamos a unir esta parte y vamos a coser los dos desde aquí desde aquí vamos a coser vamos a coser vamos a coser ya y luego vamos a coser igual de acá vamos a ir recto nomás y aquí vamos a dejar un espacio para el volteado el volteado y luego ya para voltear pues no el para que salga el derecho dejamos un pedacito de unos tres dedos para voltear y entonces yo voy a coser ahora ya para ver cómo me ha quedado y luego el resto ya solo es pegar pega pega y luego tenemos que pegar la tira no la tira que les he dicho entonces vamos a seguir trabajando y esto ya estoy cosiendo empezado desde aquí empezar de aquí y estoy haciendo y la tela lo he metido para adentro ya lo botan ustedes y empiezan a coser corrido miren así como estoy cosiendo casi siempre a que agarre este lado y este lado las dos telas tienen que agarrar entonces vamos cosiendo por todo el contorno estoy cosiendo ya ya me estoy bajando hacia aquí para luego y aquí voy a dejar unos tres dedos para voltearlo ya entonces seguimos trabajando de esta forma van a coser van a coser van a coser van a coser para poder este es rilvano porque si no listo acá voy a dejar el volteado listo ahí me quedo listo ahí me quedo listo ahí me quedo y ahora voy a hacer el volteado por este lado miren por ahí dejé el espacio y por ahí he dado la vuelta y me ha salido de esta forma ahora que voy a hacer aquí lo voy a meter hacia adentro y ahora voy a pasar un pespunte por todo el contorno un pespunte ya entonces hay que hacer un pespunte para que ya nos quede bonito listo y con eso estaríamos acabando un pespunte por encima vamos a coser por encima por el ras vamos a coser ya de la tela o sea por aquí así vamos a coser un pespunte voy a cambiar de hilo porque esto ya es para el lado derecho entonces vamos a cambiar de hilos ya pero y luego aquí se le pone ya un pega pega y aquí también y luego ya viene esta parte pero antes de eso tiene que colocar aquí la tira esta tira esta tira ya entonces lo colocan esta tira miren por fuera por fuera aquí lo colocan aquí por fuera así como está aquí por fuera lo cosen primero así miren lo cosen la punta así hacia abajo aquí cosen y luego lo levantan hacia arriba y lo cosen y con eso miren esto solamente le está faltando el pega pega y con eso terminamos ya entonces yo lo voy a hacer lo voy a hacer ahorita ya les paso también pero ustedes ya pueden terminar con esto estamos acabando nuestro proyecto listo entonces hay que seguir cómo hemos hecho esta flor las que no han hecho miren primero hemos hecho el amarillo ya el amarillo luego hemos hecho el rojo hemos seguido la secuencia del amarillo hacia abajo hasta terminar hasta llegar al círculo y luego que hemos hecho mira aquí me olvidé le voy a poner me olvidado a colocar las semillitas miren pues bueno ni modo y antes ahorita me estoy dando cuenta pero entonces una vez que termino de colocar el rojo termino aquí termino todo en vea hasta abajo hago estas líneas que es una línea larga saco y meto saco y meto saco y meto saco y meto luego hago esta esta línea esta línea y luego su semillita y lo saco lo saco pues no eso ya va por el medio del pétalo y con eso se acaba toda esta parte de aquí y luego punto atrás por todo el contorno de la del arroz de la flor todo punto atrás punto atrás punto atrás todito y con eso ya que las semillitas que me olvidado y hace que este punto es el mismo punto estas son semillas y este es punto atrás y esto ya les mando el vídeo como se hace y con eso estamos terminando ya entonces aquí sólo me está faltando colocarle voy a coserlo ahorita por todo el contorno cerrar este huequito que nos ha servido para el volteado y con eso estamos terminando le coloco las tiras y con eso acabamos de esta forma hemos acabado nuestro proyecto porta celular gracias